Música Quisiera tener el ángel Pues soy la moza inspirada Y así poder contagiarle Lo que yo siento en el alma Vengo de viejas raíces Nero vital de la parra Soy hijo de tonadero Que ven el vino del alma Quizás usted se pregunte ¿Qué fue lo que me incentivaba? Que apenas tuve diez años Ya me abracé a una guitarra Mi padre cantó de pueblos De esos que pare mi raza Mi madre vivió en su tiempo Por eso hoy canto tonada Hoy yo le cuento a mis hijos Recordando a mis ancestros Que a todas horas del día Preguntaban por mi viejo También le canto a mi madre Que entre caricias y besos Me enseñó a cantar tonadas Esperando su regreso Quizás usted se pregunte ¿Qué fue lo que me incentivaba? Que apenas tuve diez años Ya me abracé a una guitarra Mi padre cantó de pueblos De esos que pare mi raza Mi madre vivió en su tiempo Por eso hoy canto tonadas A mi padre yo quisiera Que me cedera su anuencia Y así contarle al Pedrito Mis más bonitas vivencias Recuerdo cuando era niño Anduve en mi serenata De la mano de mi padre En alas de una tonada Desde hoy Desde hoy Ya no se pregunte ¿Qué fue lo que me incentivaba? Que apenas tuve diez años Ya me abracé a una guitarra Mi padre cantó de pueblos De esos que pare mi raza Mi madre vivió en su tiempo Por eso hoy canto tonadas ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!